Estamos en la caminata en Neira Caldas. Lo más bonito que he conocido aquí en Neira es Pueblo Rico. Y aquí comenzamos con los participantes en el día de hoy. Bueno, buenos días, Natali Castaño de Neira Caldas. Del programa Muévete Caldas. Bueno, él se espera esa mora de la miel. Sigue, sigue. Sigue, sigue. Sigue, sigue. ¿Qué dices el tapabocas? El nombre mío es Dora Morales Río, de parte de Neira. Marta Elena Londoño, de Neira Caldas. Jorge Castaño, de Neira Caldas. Yo soy la cara, no sé, vengo de Neira Caldas. La del oro, la del oro. María Gloria Echeverry, de Neira Caldas. María Doli Montes, sangarife, escritora de Manzanares Caldas. Viene desde Manizales. Aldiana Polanía, vengo de Manzanares. Vive en Villamaría. Esnel Montes, de Manzanares, residente de Manizales. Rogelio González Morales, de Aranzá Caldas. Cantante. Ah, ¿cantante? Carmen Martínez, Manizales. ¿Qué canta? La Cruz del Padre y Noticias de las Cristas. Johnny Gómez Rivera, de Manizales. Cantante. Luis Alejandro Ramírez, de Manzanares. Cantante. Cantante. Yigley Natalia, de Llanazca, Sabianca. Vive en Manizales. De Lembo, Tolima. Concejal, bienvenido Rubel. María Doli, la vereda de Lembo y la representante de Llanazca, del municipio de Casabianca. Venga, señorita. Roseto Marín, la vereda de Lembo, del municipio de Casabianca, Tolima. ¿Y yo qué? ¿Vení en la moto? Sí. Valentina de Llanazca, vive en... Solo en la casa. En Manizales. ¿Y Bonarje? Bonarje Solano, manzanareño, de corazón y con todo amor. ¿Y usted es de Manizales o de Villamaría? Vivo en Villamaría. Una bullita pues, una bullita. Caminata de Voces FM 96.7, desde Neira Caldas hasta Pueblo Rico. Ahí estamos, ya nos vamos a integrar con los artistas. Llegarán más amigos para integrarnos en el día de hoy. Hoy estamos a 25 de marzo del año 2022.